Otros que uso siempre son mis lápices Argrip Acuarel de Faber-Castell. Lamentablemente esta línea de acuarelables ya no la fabrican más. Es una pena porque me parecían excelentes para todo. Les quería mostrar la cantidad de colores que tenía esta línea. Sinceramente no sé por qué la discontinuaron. Yo los que me voy comprando sueltos ahora cuando necesito otros colores son los Albrecht Durer de Faber-Castell también acuarelables. Pero esta era una línea más económica y que la verdad era muy buena. Si tienen la suerte de tener alguno de estos sets, úsenlos porque son excelentes.